Como actor primero, reacción contra un periodista que... Dijo, creo que Viviana Sacone, a mí me vinieron a ver hace poco con una cámara, yo estaba con mi criatura, le dije, ¿me bancás? Un minuto que la llevo, la dejo en el auto y te doy la nota, ¿la esperaron? La bancaron, la bancaron, no le sacaron foto cuando estaba con la hija. Capaz que dijeron, bueno, pero editá desde acá. A ver desde que fue papá, lo primero que hizo fue preservar a su hija. No hay imágenes de la hija de Cabré, no hay. De hecho se lo pidió a la china. Se lo pidió a la madre de su hija, todo. O sea, todos los que estamos en el medio, y yo que no soy un especialista de espectáculo, sé que él trató de preservar de los medios a su hija. Si yo quisiera que Franco aparezca, le digo, no vengas al canal. Ni lo llevo a ningún lado. Pero él no tiene todos los días para estar con la hija, está separado. Sí, sí, sí. Entonces él trabaja y a su vez tiene algunos días con su hija. Bueno, está bien. Yo, la verdad, ya no puedo agregar más nada. Ustedes saben lo que yo, en este caso, me parece. Pero bueno, a ver la imagen. ¡Abre! Parece que Nicolás Cabré finalmente pasó del dicho al hecho y terminó expresando su antipatía por el periodismo con un clarísimo corte de rostro extremo. No hay nada que hacerle, muchachos. Cabré ve un micrófono y empieza a largar espuma por la boca. Ciudad.com. Nicolás Cabré agredió a un periodista a la salida del teatro. Muy. Hoy cabrea a las piñas con un periodista por querer filmar a su hija. ¿Qué le pasó a Nicolás Cabré, Fer? Protagonizó un violento... Uy, se cortó el audio otra vez, la c*** a la madre. Con un periodista... La gente es la primera que me dice que los manda a la c*** de su c*** a la madre. ¡Mala onda! ¡Mala onda! Vamos a ver el tape de Nicolás Cabré, cómo lo agredió al periodista. Lo veo. ¡Tabá! 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 Vamos a repetirla. Él directamente le dijo... ¡Mulo! ¡Mulo! ¡Gato! No grabes a mi hija. No grabes a mi hija. Nicolás Cabré le pidió al periodista, al colega... Mirá, no me tomes porque estoy con la nena. Y no le hizo caso, lo siguió tomando y... Pum, pum, pum. Estas son algunas de las imágenes que el periodista registraba antes de seguirlo para hacerle algunas preguntas. Cuando se acerca... No grabes a mi hija y directamente golpe a la cámara. Pégale ahí, leen, dale, yo me las banco, dale. Y el incidente dio, y cómo no iba a dar, para un picante debate con gente a favor y en contra de la actitud del actor, ¿visteis? Por fin, este muchacho despierta algo de pasión. Lo peor que le podés hacer a un paparazzi es pegarle a la cámara, podés pegarle a su material de trabajo. Le bajó la cámara, tampoco le pegó la cámara. No importa, 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 no importa la intensidad del impacto. Vos no podés osar levantarle la mano a otra persona o a su material de trabajo. Punto. No corresponde. No se la tapó, mirá el video. Estás mirando otra cosa. Y puede haber más. Es una distorsión de la realidad. Estás mirando mal. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó alguna vez? Si Rita se le soltó la cadena. Suelta la cadena. Tomasito distorsiona la ley. Con mi hija no, gracias. La postura, no, le pegó la cámara. La postura, no me imagino que va a haber dos posturas. Pero este penoso y repudiable episodio dio también para presentar en sociedad a Gustavo, un curioso personaje que de periodista agredido saltó a venderse como rey de los paparazzis. Es que un vaso de agua y 15 minutos de fama en la tele no se le niegan a nadie, doña. mientras tanto a cruzar los dedos yo me acerco a nicolás cabrera con educación y amabilidad y le digo nicolás te puedo hacer una nota el tipo en seguida me pone una piña acá la cámara la piña con todo y la cámara se me apagó el ataque nicolás cabrera sin explicación sin nada porque él había dado una nota a un periodista y por qué me discrimina a mí una gana de matarlo no está mucho famoso tanto de hollywood en toda argentina which is the real problem with you and with your friends porque digo una nota a un medio y al otro le pega que está discriminando el señor cabrera y nunca lo va a decir claramente soy inglés obviamente la explosiva relación de cabrera con el resto del planeta tierra no es nueva ni arranca precisamente acá es sabido que tiene una tensa relación con los medios con los periodistas que nunca le gusta dar notas mire qué te pasa cuando escucha a tus compañeros que hablan mal de voz no quiero trabajar más con cabrera puntualmente armando se habló mucho no creo que le tenga que caer bien a todo el mundo a mí no todo el mundo me cae bien y se nota mucho esto es un trabajo voy a trabajar y no pretendo hacer amigos y se nota mucho de hecho no tengo amigos de la de la profesión y se nota mucho en el 2012 agredió a un periodista del programa de petinato lo agarró de un modo arrogante le dijo la próxima vez que me prendes la cámara te hago trompadas firmás uno un autógrafo y no estaba con la isla es agresivo punto y no lo defienda no se defiende la agresión es violencia de género también usted que dice doña reflexionar a cabré aprender a comportarse como todos esperan que se comporte y una última cuestión y es vital es el periodista agredido logrará un mano a mano con mig jagger está discriminando el señor cabré y conmigo acá para fama yo bueno mi idea es que hay algunos famosos que andan con caraculo por la vida pero también hay una fauna y sobre todo los últimos tiempos apareció mucho pibes medio freelance no sé si es este caso aparecen mucho en los eventos con cámara prendida esto sí que es discutible vos podés pedir che podemos hablar porque vos ya cuando venís con la cámara prendida ya estás haciendo la nota por lo cual la negativa aunque sea amable o no amable ya forma parte de la nota por lo que vos decís te está invadiendo yo entiendo te está brumando este chico invariablemente reacciona mal pero bueno para mí igual cabré yo sé que vos lo querés demasiado agresivo sobre todo teniendo sobre todo un golpe con su hija en brazos para por eso yo no estoy de acuerdo hasta cuándo vamos a aguantar está bien la actitud del periodista estuvo mal no estoy de acuerdo con la reacción violenta de cabré no estoy de acuerdo con la reacción violenta de cabré pero si me parece que nosotros como periodistas debiéramos respetar cuando el protagonista nos propone un límite debiéramos respetarlo pero el protagonista tiene que ser respetuoso también de la persona que está trabajando no es la primera vez que cabré es violento no es la primera vez que cabré hace este tipo de desplates cuando lo puede hacer de otra manera y encima con un menor en brazos mi idea es que mi idea ahora le preguntamos a Alicia desde que fuiste a Cantaniño de chiquito tenías ganas de que la gente te mire que te aplaude te conozca fuiste creciendo te lo fuiste mereciendo porque por algo está ahí bienvenido a este mundo donde hay a veces platita hay canjes hay entradas gratis hay reconocimiento hay amor de la gente Nicolás dejame sacar y también hay este tipo de molestia Gastón que me parece que vienen con el paquete y que uno para mi le tiene que poner la mejor cara posible salvo que allá sea el sumum de la irrespetuosidad de verdad como dice Edith vos le pegás a alguien con tu criatura no, no, eso no me parece que a la criatura le queda eso para ahora los periodistas cuando hay un menor ¿no tendríamos que tener un poquito de cuidado? sí, también sí, sí, sí yo creo que también hay una expectativa que Cabré no alcanza a lo que el medio quiere de él el medio quiere que Cabré sea de una manera y él ya declaró de frente, tranquilo y con parsimonia yo no soy así, no puedo ser así, no quiero pero no sé si el medio quiere hacer terapia con Cabré pero es como que siempre quisieran que él fuera agradable y está siempre loco, aparte se ha vinculado con todas minas famosas lo cual está bárbaro, nadie se mete en su vida también esto lo hace no coincide con su parecer en realidad claro, pero es un malentendido que trabaja como corriente hay un profundo malentendido entre la vida de Cabré y la prensa porque la verdad es que uno está esperando algo de Cabré que no te da claro, eso no te digo pero aparte puede no darte eso que estamos esperando que la prensa está esperando de manera no violenta no agrediendo puede hacerlo sin agredir y menos con la chica bueno, quizás ahí está la gran pregunta que es Cabré puede hacerlo no agresivamente quizás no ah, bueno, bueno ¿qué dice Lisi? es ufa, a mí déjamelo dos minutos de novio que la primera que no quiere dar una nota lo castigo yo lo aconsejaría claro se merece una lista de Liani con otra porque las destruye a las chicas Cabré había chicas que eran divinas y terminaron siendo amargas porque se amargaron después de salir con Cabré pero en cierto te pasó una mañana te habías levantado media torcida y vino uno una pregunta no, o sea nunca me levanto en media derecha ah, siempre pero yo soy canaria pero te dieron ganas de hablar con una derecha ay, yo se prende una lucecita ya estoy chocha yo ya quiero que no paré de hablar no me importa 24 horas no me importa pero, perdón vos hiciste una parábola recién sobre todo lo de Cabré y Lisi es la antítesis claro Lisi es la persona que desde que desde que el público y la prensa la reconoce está totalmente feliz pero tampoco tenés por qué todo el mundo tiene que ser Lisi Tagliani que yo me encanta lo ve como una bendición esto dura poco no dura toda la vida mientras disfrutemos lo que es un poquito mi postura también todo el mundo tiene que ser igual ahora hay límites que por ahí son un poquitín violentos y más que uno tiene como reacciones que todos conocemos que son como privadas o del grupo que te conoce por ejemplo con esto que decías que por ahí hay gente más nueva o más freelance o lo que sea que por ahí te llaman y ya te sacan al aire y la verdad que por ahí vos no sabés y uno habla diferente otra que quisiéramos que no se ponga de moda te llaman con un tonito informal no es tono de nota le pasó a la mamá de Carmen claro no nos gusta no es que nos ponemos en policía que se entrase con confianza no hay código se rompe un código vos nos conocemos tenemos otra afinidad y otra forma y todos sabemos que hablamos diferente en lo privado por ahí que en lo público que uno se ve a nosotros a esta altura no nos enganchan no porque seamos un novio brolo sino porque sabemos cómo funciona el juego pero por ahí la mamá de Carmen que viste por ahí tiene unos años más y no está en el ambiente no la podés vos te inyectaste labios no es verdad todo el mundo me dice no no vos acá te lo juro tócame abríme si querés no 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 tampoco te voy a hacer no me saques los dientes mira no te hiciste la gran cómo era Julia Roberts quién se puso a mí me arrancó toda la boca un perro no sabía sí cuando tenía 16 años una de mis propias perras tenía dos iguales y me arrancó entonces sí tengo puesta pero no es que yo quise ser como ayer no no era reparadora era claro reparadora me pegaron la boca si vos ves ahí como está toda la cicatriz así y por adentro si después o sea que te vino bien porque te dejó esos labios no pero es más dos churrascos igual yo aprovecho igual por ejemplo mira hablando de esto me lo hizo accidente te lo juro te lo juro por mi hija que es accidental nunca había pensado aparte era muy chiquita o sea no es que yo ya tenía decisión pero cuando me dice las lolas porque yo nací chata como papá ¿viste? me dice las lolas salí divina me saco el corsé tenía una plup se me cayó se me reabrió toda la vida pero qué malas me digo me puede poner en los surcos me puso no sé tenía miopía el tipo me puso en el surco al lado no entonces me quedó el surco y toda la silicona al costado te agarró en un momento de la vida que todavía va a morrar en silicona esta es muy cara ¿no? vamos con la más barata que se espiando tal cual yo decía y entonces todo lo que fue proceso para embellecer nada me agarró dos temas querido cabré por un lado que quedó como pendiente sí lo de cabré yo te voy a contestar el mono aunque se vista de seda mono griega ¿en qué sentido? en el sentido en el sentido en el sentido de que cabré siempre fue así eligió la profesión equivocada ¿por qué eligió la maldita profesión equivocada? porque desde canta niño vos sabes como usted lo acaba de decir que tiene la prensa tiene todos los noticieros tiene los autógrafos entonces ¿qué pasa? a partir del niño que está de espalda que el periodista sabe porque cada uno es periodista de su profesión y no es verdad que va a violentar a un niño porque sabe lo que significa él podía haberlo dejado y venía a dar la nota ¿sabe por qué? porque el mismo reflejo de lo que está haciendo pero es un alboroto de lo que hace en el teatro y va a acabar de dar un cachetazo a un periodista él saca de acto de todos lados para tener respuestas porque ni sabe que es canta niño ¿cree? no él no estaba en el país lo recogió recientemente y va sumando lo toma y lo mete en el discurso segundo tema acá te quiero ver sí cantame el pueblo dice el caro el negro Wilson urgente a negociar con los fondos buitres ahí te quiero ver está Griesa lo tenés a Griesa ahí quiere decir y voy a negociar voy a negociar con los fondos buitres a partir de qué concepto elemental puedo yo negociar con los fondos buitres primero que ya estamos cansados de pagarle deuda a esos malditos fondos acá acá está Griesa acá está parado Griesa acá a la cámara a los ojos a la de Griesa ahí está incisivo incisivo estamos cansados o canino como quiere ahí está estamos cansados de darle intereses propios a los fondos internacionales al BIT al FMI entonces Griesa a partir de los fondos de la emisión de deuda sin respaldo económico que hubo aquí a partir de 1980 porque se fue caballo queda como reflejado entonces ¿cómo doblego yo a Griesa? ahora que viene tu presidente eso es totalmente una falacia porque doblegaste a Brasil doblegaste aquí a Maduro entonces en función de eso viene ahora a querer pretender meter a otro precio con 8 mil pesos y te limpia el panorama Obama entonces ¿sabe qué? andate al carajo yo te amo un discurso de barricada casi izquierda tengo una buenísima tiene Obama lo secuestramos y lo mandamos a Wilson ojo ojo porque yo lo tengo entrenado lo estoy entrenando para la radio vos le decís sos el abogado de los fondos buitres y tenés que venir a reclamar que Argentina lo pidió y lo tiene que devolver ¿querés? ¿querés un minuto? Wilson abogado de los fondos buitres diciendo señores ustedes pidieron tienen que pagar al revés para demostrar a la gente que opinas de esto al revés a favor de los fondos buitres a partir de este concepto yo te voy a demostrar lo siguiente todas las deudas que fueron tomadas merecen pagarse pero también es necesario que a veces la refinanciación que se hace de una deuda a partir de ahí no dan los costos no da el país no se evoluciona a poder pagar una deuda y un país camino al desarrollo como son los argentinos somos un país que merecemos sí o sí el perdón de las deudas que a partir de 1987 después de Jimmy Carter empezó a hacer no, no, no ahí no tranza ahí no tranza no tranza Wilson no te tranza no, tenías que defender a los fondos buitres y no pudo no pudiste no puedo porque el corazón no